Hacemos el amor donde sea que vamos, olores de flores con sabor a campo y besos de lluvia que cielo bendicen, sueño y canciones de otro amanecer si el ser fue sal libre y no por vende, si el ser fue sal libre si el ser fue sal libre y no por vende, si el ser fue sal libre Bila Bila, lebunda facheco de chiza Ezi lidan pe to kote wap manje a ne sa, on fo a kase Bila 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 Ezi lidan to kote wap danse a ne sa, tambou yo kreve Kwa ba on de membre a Jean-Pierre Terachib Pie boare pozo alwayo Josef Koupeyo Lej ou arrive pou nfe seremonian Paken la mo anpil relu aviiis Mambo fizzle lionn Bitibila Kay Baw Seche, pchimujo Ha copicimuno Seche, ha copicimuno Sete vamos mam Ещеf, mad ispos da machi Quis, i m da pocanje, m mono ba da pocanje fami ¡Suscríbete al canal! Y Quisqueya libre de la división, esclavizan islas por la producción de la cosa que no matan a su cariño, la cosa que no mata, de la cosa que no matan a su cariño, la cosa que no mata. Yo amo a África libre, en montañas y marrones, cuyo y nani, machete en alto, dan declaración de que vivan los pueblos y fuera colonizador. No hay palabras sino sentimientos, pato, lo que se dice sin hacer ni un cuento.